El colega de Julia, Phil Brown, es profesor de Sociología, es catedrático y distingue de Sociología y Ciencias de la Salud de la Universidad de Northeastern, donde dirige el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Salud Medioambiental y co-dirige su laboratorio de proyectos PIFAS, que cuenta con subvenciones de la NSF para estudiar la política social y el activismo en relación con los PIFAS y del NIEHS para estudiar las respuestas inmunitarias de los niños a los PIFAS y la respuesta a la comunidad a la contaminación y para desarrollar un intercambio de información e informes a escala nacional. Dirige un programa de formación T32 del NIEHS, formación transdisciplinaria en la intersección de la salud ambiental y las ciencias sociales. Dirige el núcleo de traducción y divulgación comunitaria del Centro de Salud Ambiental Infantil de Northeastern, centro de investigación sobre la exposición y el desarrollo de la primera infancia en Puerto Rico. Crece y es director de traducción de la investigación y co-director del núcleo de participación comunitaria del programa que acabo de mencionar. Ha sido miembro del Consejo del NIEHS y sus libros incluyen No Safe Place, Toxic Waste, Leukemia and Community Action, Toxic Exposures, Contested Illnesses, and the Environmental Health Movement, Uncontested Illnesses, Citizens, Science and Health Social Movement. Se doctoró en Sociología. Muchas gracias por el trabajo excelente de este comité, recaudando información. No solo en recabar información, pero brindando un vehículo para mejorar las relaciones existentes y desarrollar nuevas. La guía para médicos siempre ha sido problemática y siempre hay conflicto. El activismo también ha solicitado reconocimiento y ensayos clínicos para otros tratamientos. Los activistas del cáncer de mama lucharon también por este tema, pruebas de detección y los entornos, los factores medioambientales. Participación en investigación y guías médicas. Y esta guía era muchas veces incluso evacuar. Los elementos más ordinarios de la investigación médica al día de hoy han sido motivadas por mujeres en ensayos clínicos y tienen que ver con temas de inclusión, como el informe que escribió Stephen Einstein. Como saben, este comité ha escuchado a lo largo de muchas reuniones por parte de miembros de la comunidad que ellos quieren pruebas de detección, monitoreo, etc. Y eso es lo que está haciendo nuestro equipo y yo me voy a concentrar en esto. Este es el proyecto PFAS Reach. Ven la lista de participantes. Los ven en pantalla de una serie de grupos comunitarios, así como grupos científicos. No voy a leer la lista de todos los investigadores afiliados y tampoco voy a hacer lo mismo para la Junta de Asesoría de Científicos. Pero pueden ver que estas personas, puede que algunos de ustedes o muchos de ustedes los conozcan. También, como ven, se necesitan muchas personas, en este caso un equipo de 16 personas, para desarrollar el tipo de documento que les voy a mostrar en el día de hoy. Me gustaría reconocer a Martha Powers, que es epidemióloga medioambiental, que está aquí en el día de hoy. Ha sido un objetivo muy a largo plazo, con un proceso muy largo. Tardamos un año y básicamente brinda a los miembros de la comunidad y médicos información sobre los tipos de pruebas que podrían considerar para las personas que han estado expuestos a PFAS. Y no necesariamente decir que todo el mundo que piensa que ha estado expuesto a PFAS debería recibir este tipo de prueba. También hemos escuchado a comunidades afectadas de todo el mundo cómo lidian con esto. Hemos tenido conversaciones con científicos, con expertos. Hemos analizado todo tipo de información sobre directrices para personal médico. Tenemos comentarios de muchos participantes. Lo hemos compartido. Decimos, ¿esto tiene sentido? ¿Esto no? Y luego hemos puesto el informe o estos documentos en el sitio web hace unas semanas. También estamos trabajando en otros documentos sobre, por ejemplo, pruebas sanguíneas, que hay información al respecto sobre este tipo de análisis y también documentos sobre vacunación. Estos estarán disponibles también en la página web de PFAS-exchange.org. Estos son pantallazos de cómo se presenta la información. Hay dos diferentes, uno para residentes de las comunidades impactadas por PFAS y presenta información muy importante que necesitan saber. Y luego esta es la versión para los médicos. En este caso ven que hay información tanto para pacientes adultos como pediátricos, análisis de laboratorio y todo tipo de temas que deberían tener en cuenta. Como he dicho anteriormente, está en curso un documento que se publicará próximamente sobre pruebas sanguíneas y qué pueden aprender a partir de este tipo de pruebas sanguíneas y dónde se puede hacer un análisis de este tipo, preguntas más frecuentes. Y luego hay una herramienta también en el sitio web de PFAS-exchange donde todo el mundo, incluso si no está dentro del estudio, puede meter sus datos, por ejemplo, análisis sanguíneos o agua para ver qué información se le puede brindar. Y luego también en curso está un documento sobre vacunación, una vacuna que ayudará a las personas a hacer preguntas sobre sus preocupaciones relacionadas con las vacunas. Sabemos que, por ejemplo, los niños tienen una respuesta reducida a ciertas vacunas debido a contaminación por los PFAS. También se hace la pregunta sobre si hay evidencias o pruebas en cuanto a cuán eficaz es la vacuna contra la COVID-19 si uno está dispuesto a los PFAS. ¿Cómo divulgamos todos estos documentos? Lo hacemos a través de las unidades especializadas pediátricas sobre medicina ambiental. También grupos activistas que hay muchos por todo el país estarán compartiendo estos documentos, ayudando a organizaciones de profesionales, centros de investigación de PFAS. Por ejemplo, hay uno en Carolina del Norte y otros en otros estados que se dedican exclusivamente a la investigación de PFAS, organismos estatales, federales. Y cuando tengamos el trabajo más listo, pues a través de organizaciones nacionales, el centro EPI, ECOS, talleres con ECOS. Tenemos, como digo, la ASTHO, la Asociación de Gobernadores Nacionales, lo presentamos allí. Esas personas van a estar compartiendo los documentos. Y es información muy importante para el Estado y para los gobiernos locales. Y pronto vamos a estar haciendo una presentación en la Sociedad Nacional para la Exposición. Tenemos un artículo también para Environmental Health News. Y esperemos que este comité también nos va a ayudar en esta labor de compartir este tipo de documentos. Como verán, esta es una imagen del artículo que se publicó en Environmental Health News. Y aquí van a entender un poco más, conocer nuestra labor. Y aquí tienen un ejemplo de cómo estos documentos se están utilizando. Aquí van a ver un reciente acontecimiento. Los que han escuchado estas sesiones recordarán a Jamie Honkawa, del Grupo de Acción de PEFAS de Nantucket, que decidieron organizarse para trabajar con el Hospital de Nantucket. Y vamos a tener una sesión justa e informativa ahora en septiembre sobre este tema, que permitirá ofrecer más información y que se pueda también replicar en otras comunidades en el país. En lo que se refiere a este tipo de labor, tenemos 41 puntos de contacto que hemos firmado esta carta, que se utiliza para explicar la necesidad de hacer pruebas de sangre para detectar niveles de PEFAS, por qué es tan importante también formar a los profesionales de la salud. Esta carta fue también presentada y ahora vamos a tener una carta nueva de personas que no son contacto oficial de nuestra organización, pero son activistas medioambientales y que quieren apoyarnos a través de esta carta. Y esperamos que a finales de semana también podamos justamente publicar esta carta, para dar un poco de tiempo a aquellos que están de vacaciones. Mucha gente está de vacaciones, excepto nosotros, que estamos en esta reunión hoy. Quería recordarles también que tenemos varias cartas interesantes. Tenemos la comunidad por la defensa de enfermas del cáncer, también tenemos profesionales que también están preocupados por los PEFAS, no solamente enfermeras y médicos, sino también profesionales del ámbito de la salud. Muchísimas gracias y espero que nos ayuden a compartir esta información. Muchas gracias, doctor Brown.